Vamos a las redes sociales, primero con Tommy, dale. Tato, 9 y cuarto de la mañana, en vivo hasta las 10, dale. Nos metemos en las redes sociales a ver qué es tendencia en este preciso instante, antes de que te vayas de tu casa, antes de que salgas a laburar, o lo que sea. Patrick Swaiz. Patrick Swaiz. Pero decime de qué peli, de qué serie. ¿Vos te crees? Yo soy Susanita Reynoso, querido. Yo qué sé. Patrick Swaiz. Yo la idea ahí que era Patrick Swaiz, después no sé. A ver. Es el de Goss, es el actor del de Goss. Ah, bueno. El que hacía cerámicas. Ah, ¿era ese? Mirá vos, bueno, murió. Con la de pelo corto, como se llamaba, Demi Moore. Ahí está, muy bien, muy bien. El camarógrafo grande, claro, el grande, Fatih, sabía bien. Bueno, vamos con lo que es tendencia en este instante. A ver, acá tenemos la nación que dice, el gobierno dejará sin efecto el cambio en la forma de calcular la movilidad jubilatoria. Bueno, un ratito. Lo anunció Marcos Peña, lo sugirió. Pero lo que pasa es que todavía no sé por qué no lo sacó, entonces, porque más que anunciar tenés que sacar el boletín oficial. Bueno, exactamente. Digo marcha atrás, bueno, con las modificaciones, en el cálculo de los saberes jubilatorios. En un ratito le vas a estar tocando el tema seguramente con Mati Tombolini. Seguimos a ver, de repaso, la nación. Un icono, vuelve a brillar. Mirá, en mayo, La Boca recuperará el transbordador. Una medida del gobierno de la ciudad que obviamente recupera este mítico transbordador justamente allá en La Boca. Y en mayo, para todos aquellos amantes también de la ciudad, vuelve. ¿Sabés qué es eso, no? ¿El transbordador? Sí. ¿No tenés una menor idea de lo que estás diciendo? Sí, calculo que te cruza de un lado al otro. Claro, pero no es un puente. En vez de ser un puente, es como una especie de balsa abajo que está movida desde arriba, ¿entendés? Ah, claro, claro, claro. Transporta, es para carga, digamos. Ah, no es para pasajeros. Ah, podés ir, pero no está pensado para personas, está pensado para cargas. Mirá, te voy a leer la bajada para que veas que estoy informado. En el sur de la ciudad, claro, este gigante de metal... Vos tenés que decir que eso es para cosas de viejos. No, no voy a decir eso porque vos me irritan, viste, vos me irritan que digo esas cosas, no lo voy a decir más. Es un icono porteño, como yo decía, que busca volver a brillar después de más de cinco décadas de abandono. Ni vos habías nacido. No, no. Ah, bueno, por eso. Yo tampoco lo vi. Por eso, vos tampoco lo viviste. Bueno, en mayo va a volver a funcionar justamente este transbordador, justamente, allá en la boca, ¿eh? Buenas noticias. Hay que tirar para arriba, vamos, vamos. Hay que ser positivo. La Nación, a ver, Solá, ¿qué dice? Sería bueno para el Frente Renovador que yo vaya a Capital. Esto hablando acerca de las legislativas, ¿no? El Frente Renovador que no encuentra candidato, entonces va a llevarlo a Felipe Solá, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero los tigres de país saltan de un lado al otro del riachuelo como si tuvieran un transportador. Bueno, de hecho, fue candidato también en las últimas elecciones, ¿o no? Para, con Massa y, bueno, perdón. Pero en la provincia. Claro, en la provincia y ahora en la capital. Mira, aumentos, ¿eh? Ahora también vas a estar hablando con Matías Tomolini. Por aumento de peajes costará hasta 2.400 pesos por mes ir a trabajar desde provincia a ciudad. Hay que ver desde qué parte, ¿no? Bueno, el gobierno nacional y ejecutivo bonaerense, bueno, aprobaron los nuevos almuentos. Y sí, es un presupuesto, ¿eh? Pero es altísimo, 2.400 pesos para venir a trabajar a cara a capital en auto, ¿eh? Bueno, tremendo. ¿Qué pasa con Donald? Mira, acá tenemos a Donald, una caricatura. Trump quizás no afecte a Los Ángeles, pero podría cambiarle el rumbo olímpico a Buenos Aires. En un ratito, ojo, que en un ratito, creo, creo, no quiero prometer cosas que después no podemos cumplir. Vamos a conocer los detalles de la conversación entre Donald Trump y Mauricio Macri. ¿Exclusivos? Todo lo que no se dijo y todo lo que no se sabía, en un ratito. Pero esto es exclusivo de banda. Obvio. Ah, muy bien. Bueno, a tener justamente en cuenta, ¿eh? Después que los levantan de todos lados, ¿viste? Ahí van a tener la conversación exclusiva con Macri. A ver, ¿qué más? Mirá, Patrick Swice, acá está, ¿eh? Justamente el actor favorito de Tato. La viuda, justamente, subastará piezas emblemáticas de sus mayores éxitos en el cine. Ah, ¿se murió Patrick Swice? Sí. Claro, ¿murió? Sí, que es a la misma. Yo no me acordaba que se había murió. Claro, no, murió. Mirá, está ya Tombolini. Sí, horrorizado. Pobre, ¿no sabías que se había muerto? Ocho años, ¿eh? Sí, se murió de cáncer hace mil años. ¿Hace mil años se murió? Ocho años, dice. En septiembre se cumplen ocho años, pero bueno. Bueno, a ver, no tengo el póster de Patrick Swice en mi habitación de adolescente. Bueno, ¿y el de quién tenés? El de Demi Moore. Ah, ok. Bueno, gracias, Tommy. Bueno, gracias, Tommy.